¿Qué onda Orquídeos? ¿Cómo están? Yo soy Orko y en esta ocasión vamos a empezar una nueva serie en el canal Así es, vamos a hacer un Road to Glory para ser el campeón de la División 1 en temporada online Como ven ya aquí estoy, ya lo logré pasar, nunca había estado en la División 1, solo había llegado hasta la División 2 Pero pues ahora con un equipo más pro, pues ya puedo, ¿no? He visto en Livestreams que ya son muy TryHards en esta División Así que vamos a tratar de jugar un poco TryHard y voy a jugar con este equipo que están viendo en pantalla Y el próximo lo voy a jugar con el equipo de LukaToni y el próximo tal vez con otro equipo, ¿ok? Lo voy a estar rolando, espero que puedan apoyar esta nueva serie con un like, de verdad se los agradecería mucho Y pásenme también equipos en los cuales crean que puedo ganar aquí, en esta división ya que está complicadilla, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a jugar contra Super Tigres, los Tigres Ok, vamos a ver su equipo Ah, este equipo se me complica mucho, ¿saben? Este todo delantero está muy complicado Creo que este es de los equipos que más utilizan, si no estoy equivocado Ustedes ya me dirán, ustedes saben más que yo, por supuesto Entonces este, va a estar un poco difícil, espero no juegue tan bien Y si juega tan bien, pero tenemos que ganarla cualquiera para ser campeón, ¿no? Es un Road to Glory, así que tráiganme a todos los pinches tots de Messi y de Ibrahimovic todos Así que vamos a darle, vamos a jugar despacito, tranquilos Ok, ahí no se la quería pasar a él, pero bueno, eso, barrida, buena Cambiamos de juego, perfecto Ok Howard no es muy... no es muy hábil Ay, Dios mío Vamos acá Müller Uy, buena, con buena dirección, ¿eh? Que está nervioso, está nervioso, lo tenemos Ya lo tenemos Ok, ¿quién se acerca calzaca de banda? Venga papi Ahí está Ay, alcánzala Buena, excelente No, ¿por qué? Se hicieron bolas, ¿vieron? Ok, aquí, vamos a tranquilizarlos Ok, tranquilidad Nada, nada, nada Perfecto, buena, buena, buena Que hasta al parecer estamos dominando un poco el partido Así hay que mantenernos No hay que prestarle el balón No hay que prestarle... ok, perfecto Agarra el baloncito Ok Ahí está Paclose Y... buen recorrido del defensa Normalmente no hacen eso, normalmente todos... ¡Ah, hey, Arby! Oh, oh Oh, oh Estamos en problemas Ay, no hay Se me resbaló el control Ok, nada, nada Ok, despejamos rápido Aprovechamos Contragolpe Contragolpe No, la trae Kedira Y... excelente pase No, métela, Robben No, la falló No, era de primera más fuerte Le pegó muy chip Ok Ok Bien, pero bien, bien, bien Buen pase de Kedira, eh Aguanto bien Es lo bueno de ese jugador Que tiene mucha... Mucha fuerza Ok Fucking Annie Venga Ciérrale Espacio No, no, no Lap Oh, no, no No Uy Yo la estaba cajeteando ahí Ok, Robben Désele otra vez Y ahora corre Le ganas por velocidad Uy Qué buena salida de portero Ay, falta mía Eso no se vale Ok Cabeza Cabeza Vamos, Noyer Bueno Qué buen despeje ¿Quién corre? ¿Quién se mueve? Ya te vi Nada Excelente Y... la fallé No Normalmente meto esas I'm nervous I am nervous Vale, tío Ok, la estás sintiendo La estás sintiendo Uy, casi se la quitas Buena, buena, buena Recorridos Recorridos Excelente Oh, si llegas Metele cuerpo Excelente Otra vez Chincas Cabeza Ok No perdones No Estoy fallando mucho Ya saben Gol fallado Gol en contra Shinga Ok, cabeza Cabeza Ok Vamos Tranquilidad No te atreves Uy, caramba Va a ser una grosería Buen trazo Ok Que jugamos rápido Excelente Corre 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 Ay Híjole Venga Ahí está el gol No No, estoy fallando demasiado Oh, maldición Ok Despacito Despacito Corre El de Philippe Ah Este gol Como corre Que buena Una recomendación Digo Ustedes También juegan muy pro Pero No está de más darles una recomendación Cuando vayan en esas carreras Traten de ponerse adelantito de balón Porque siempre toma como Curva Entonces De esa forma Ustedes pueden tapar el centro Y a lo mejor es tiro de esquina Pero a lo mejor ese centro iba para gol Entonces Creo que vale la pena Ay, güey Está lesionado Buena, buena, buena Párate, jóvenes Ustedes Tú eres Un pinche Troiano Despacito Ok Aquí no debía haber Eschón No Uy Qué buena Buena jugada del tío Pero no la pudo completar Ok Buen despacio Así en el esclose Que hay un poco de lag Excelente pase Si le alcanza a hacer Es Eres super roben No Eso Eso Nada Levántese Cabeza Hijo Ah, es que no era clóset ¿Por qué clóset no estás en el área? Oh shit Oh shit Oh shit Ah, buen Dos a uno Ok Robben Este es tu momento Aquí está el pan En esta banda está el pan Ah, la falta Arby Tengo activado el Kinect Si el güey me está escuchando Se debe estar cagando de la brisa Decir No manches Cómo comentan los partidos Con tal pasión Ok, ya sabía que iba para acá Aprieta Eso Buena, buena, buena Buena, buena presión Buena presión No podemos No podemos Ah No podemos irnos al descanso Sin un gol Hemos ido Claramente Mayor Ay, güey Buen trazo Y ahí me hubiera seguido Que güey Ok Este va a jugar a contragolpe O a Excelente Que diré Y estaban fuera de lugar Buena, 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 buena Buenísima Vean, porque Si hay tres jugadores Ahí en línea ¿Por qué te la tiene Tiene equipo de balón closet Que está fuera de lugar? Nunca voy a entender eso En serio Ojalá Fija quién se arregla En ese Pequeño Supergran Buena jugada Uy Arquero Sácala Buena, 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 buena Y casi, casi, casi Que está a punto De acabar el primer tiempo Y vamos 0-0 I don't like it Estamos en la primera división Tenemos Que concretar Las jugadas Equipo Directo técnico Venga, cabeza 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 Ok Y dice closet Mándamela Estoy solo Ok, ahí te va papá Y va buena, eh Bueno Hasta nos vemos en el segundo tiempo Este medio tiempo es patrocinado por FIFA Chip Puedes comprar tus monedas ahí Y usa el código ORCO Para que te hagan un 5% de descuento En la descripción Está el link Ok, empezamos el segundo tiempo Ay, no Con sus pinches jugadas De gays Olé, papá Ey, la falta Gracias, Arby Gracias Ok, ¿quién se mueve? Ya te vi Papá, ti, papá Penalty Excelente La verdad No quise que fuera penal Pero bueno Vean Claro penal Claro Ok Viene super close No la puedo fallar Últimamente he fallado muchos penales Ok Venga close Eres mi máximo goleador Ok Esperemos a que no haya lag Vamos a la derecha No Sí, la metió Gol de close Gol de close Hazle el baile que tú sabes Bueno, entonces brinca Lo que tú quieras hacer Mi corazón de violón Gol de close Ok Uy, güey La verdad es que Veamos la repetición Uy Le pegó fuerte, eh Creo que le pegué Con supuestamente Tío Chamfle Y la verdad Eso sirvió Eso sirvió a que No se fuera Como siempre se va, ¿no? Si la tiradas Con potencia Así que bueno Vamos 1-0 Y tenemos que seguir Ni que fuéramos Como México Que se echa para atrás, ¿verdad? Cabeza Bien, bien Mejor la echas para allá Y tratamos de recuperar aquí Ok Tranquilidad Cubre Bien Excelente Bien, bien Super Jumes Ok Super Jumes Super Si Jumes Se va al ataque Se va al ataque Super Jumes Vean que pase Pase Si hicimos de gol Golazo Golazo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jumes Asistente For the win Y humillamos al portero Quítate Quítate Sech Qué gol, ¿eh? Y con todo El aj Vean Ver Qué fuerza De jugador Y ahí ¡Pum! La especialidad De la casa Señores La especialidad De la casa Le dejo Otra repetición Puk Puk Ya saben Cada vez que vayan a hacer este tiro Tienen que decir Puk Es que así suena el balón Cuando le pegas así Evitamos que se la pase Aunque no lo pudimos evitar Pero vean Ahí está Super Guateng Que yo no sé Pero ese gol va para Para el top de la semana ¿Eh? Fue un golazo Dejen ustedes La La definición La jugada en sí Cómo la recuperó Más de Dos veces Ah, mucho lag Más de dos veces Este Humbles Ay, no me digas Que te vas a ir, tío O vas a dejar De ver porno WTF Entonces nos vemos Aquí Vamos a hacer un cambio Vamos a meter A Cross Y vamos a sacar a Cross Y vamos a meter a Reus A Super Motherfuckin Reus Ok, ya que ya estamos Orquídeos Eh, voy a realizar un cambio Voy a meter a Reus Y voy a sacar a Cross Para un poco más de velocidad Ahorita que este cuate Se va a ir para adelante Cabeza Uy Pues lo que me choca Que está muy chaparrito Philippe Lamb Y siempre Buscan a segundo palo Y se queda Philippe Lamb Como en el delantero centro Y ah, Dios mío Que lag Esto es México, señores Compañías de Telmex For the win Digo Ustedes me entienden Cabeza Cabeza Bien, bien, bien Ok, si la quitas Hacemos una buena jugada Ok, déjese venir Vean, adelantito Y aquí le quitamos el baloncito Y después nos lo quita él Se traba todo el juego Esperamos a que Eh Eh Qué pedo Ya, sácala Vámonos Y se viene Superclose Close Rompedor de récords Vámonos Vámonos Mete al área Vean qué gol Vean qué gol Uy Va a ser un golazo Ven, desde cualquier ángulo Se puede meter ese gol Así, globeadito Ok, vamos a intentar La jugada de oro Ok, si me deja la ¿Verdad? Por supuesto Ok, no se puede Intentar la jugada de oro Vamos a hacer la jugada de plata Jugada de plata For the win Jugada de plata For the win Arquero Jugada de plata Jugada de plata Ah, ya Por favor Puto lag Ya métanla No, imposible Con este lag Dios mío Vean esto Ok, lo aguantamos No manches Que deja de ver Porno individuo Arquero Arquero Chingado Ahí está Neuer Que nos faltan 30 minutos De sufrimiento Por internet Y créanme No es el mío Tengo 20 megas De subida y 20 de bajada Ya quieren Uy, pensé que Nos había metido Gol Sácalo ¿Qué va a pasar? Ay, sí En medio de los dos Puto lag Dios mío Ojalá me esté escuchando Cabrón Vamos a jugar defensivo Equilibrado Vamos a controlar Mejor de partido Que estamos Ya nada más Es un gol de diferencia Y tenemos el factor En contra de lag Excelente Excelente Bastian Swansteiger Oh, Dios mío Cabeza Ahí está Venga Reus Ya le tiré Desde hace media hora Ahí está Putin Ahí está Putin Vamos a volarnos Eso te pasa Por tener lag Por Tener Lag No escucho tu lag Y me muero Y me muero Me lagueo Como tú Ok, 3-1 Al minuto 72 Con 23 segundos Hemos metido Al tercer gol Hasta la repetición Ahí la hagan Fucking favor Que para eso Metí a Reus Exactamente para eso Es el cambio Recurrente Que he hecho La verdad Me ha funcionado muy bien También otra vez Metí un golazo Con él Lo veadito igual Venga Reus Enseñales Enseñales Reus Si te dejan Aquí había hecho Una jugada Había hecho Un skill Tranquilidad Cabeza Ok Atrás La banda Excelente Oh bueno Bueno Buen Trato de pase Otra vez Ok Ya estamos de vuelta Espero ya Hayas arreglado El lag Me parece ya Espero que Hayas arreglado El lag Se viene Closer Closer Y Ahí me La fallé Ya sabía que iba Para allá Pero no le pudo cortar Bueno Bueno Venga Corre 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 Este Walker También corre Como pinche Ratero Cabeza Cabeza Uy buena Boteng Venga Y se viene Closer Solito Y vamos a hacer Un golazo ¿Por qué? Porque YOLO Y nos burlamos Nos burlamos In your face In your face You can see me now Golazo de closet No Pues parece que estoy jugando En la octava división Oye No papá La especialidad De la casa Gloveaditos Por arriba Porque no son Gloveaditos Por abajo Por arriba De volea Con la zurda Pum Portero medio camino Y golazo Chingado Que vamos por otro ¿Cómo que no? Vamos Ahora el closet Buena Buena Se valora el intento Ash Claro Nos falta Es que ya lo sabía Ok Tena el balón Por favor Ve por el Excelente Buena Buena Va para acá Uy Que solo hay que Aguantarlos Aguantarlos Eso Es todo Miren Ay No Y el Ag sigue Y el Ag sigue Y solo Así puede El cabrón ¿Cómo pueden jugar así? De verdad Que bueno Que bueno No necesito 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 No es cierto Portero Arquero No Oye Y dice Vámonos rápido Y viene el balón Con Close Recepción Dirigida Unas bicicletas Mal hechas Y pierde el balón Y pierde el balón Close No importa Eres el mayor goleador Aunque les diré Que con Diego Costa Antes de que fuera español Tenía Más De 150 Goles Me parece Ahí lo tengo No le he vendido Me encantaba Diego Costa Obviamente Tenía mi equipo Brasileño Pero en el momento Que fue español Pues dejó de ser Brasileño ¿Verdad? Y pues ya no lo podía Compar en mi equipo Porque tenía un poquito De química Cabeza Cabeza Nos la gana Nada No trae nada No traes nada Papá Vean Que despeje No había visto Un despeje así Enseñales Enseñales Tú Hodes Aunque no lo crean Dirán No manches Cómo utilizas Cómo utilizas A Hodes De lateral Si es defensa central Bueno Provee a Dorn Del Borussia Vean 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 Cómo gana el balón Señores Y este Muchísimo mejor Hodes Y ahora dice Alcáncenme Que soy ratero Alcáncenme Que soy ratero Ni con barrida Ni falta Ni con falta Papá Y ahí está el otro gol Uy De pechito Como Fernando Torres Agárrala ¡Wum! Sáquese ¿Vieron la que feo Fernando Torres? Bueno X Ganamos nuestro primer partido En la división 1 Empezamos con el pie derecho Si les gustó el video Dejen su like De verdad Apoyaría mucho Apoyaría mucho Este El canal Y esperen El próximo Road to Glory To Championship Division 1 Eh Adiós Alquídeos A A A A B